Hoy te hablaré sobre la vida de un personaje muy conocido en el cine norteamericano. Él tiene varias facetas muy interesantes como actor, productor, director, empresario, músico y hasta compositor. Hasta el día de hoy, del 2021, creo que puede tener aproximadamente unos 91 años. Estás escuchando Despertar Sentido, un espacio para conversar sobre coaching, capacitación empresarial y psicoterapia. Coordinan Álvaro Cardona y Gabriel Gómez. Nos encuentras en despertarsentido.com Antes de continuar con el video podcast, por favor, si no estás suscrito, hazlo ahora. Y activa la campanita para recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones. Y sea un miembro activo de la comunidad. El último mito viviente del cine norteamericano. Una de las películas que me despertó la pasión por el cine fue Million Dollar Baby. Y que yo la conocí en el 2006. Pero la película salió en el 2004. Una película del mundo del boxeo. Donde vemos la interpretación de un coach y una chica boxeadora. Una historia maravillosamente contada, donde vemos una relación de confianza, apoyo y amor. Pero que llega a niveles trágicos de la existencia. Toda una obra maestra con la actuación de Clint Eastwood. En ese momento que la vi, no era consciente del por qué comencé a adquirir películas. Era una época donde se comenzaba a vender los DVDs piratas en la calle. Pero creo que esa no fue la única razón de mi obsesión por conseguirlas. Unos años después, le comencé a dar forma a ese impulso. En el 2008 hasta el 2012, dirigí un espacio de cineforo en la ciudad de Medellín llamado Cine de Conciencia. Allí asistían amigos, alumnos y varias personas interesadas en el mundo del cine. En otro podcast, te hablaré de las películas recomendadas que dejan huella y que vimos en esa serie durante los cineforos. En una de estas jornadas, en el año 2010, presenté una película de Eastwood, El Gran Torino. Yo realmente no sabía nada del actor. Ahora, en esta época, me llama la atención este actor y por eso te voy a contarte varias facetas. ¿Cómo ha sido la imagen que ha proyectado este actor, productor y director? En el mundo del cine, un arquetipo de masculinidad. Un hombre duro, parco y contemple. Un referente de la libertad individual. Y que al respecto, en una entrevista decía. Creo que dentro de la cabeza de cada hombre existe un sueño de comportarse como un individuo libre. Pero es cada vez más difícil conseguirlo. Para algunas personas, represento una individualidad en peligro de extinción. En sus comienzos, Eastwood fue encasillado como un amante de los papeles individualistas, violentos y duros. Y como un actor de registros limitados que se interpretaba a sí mismo. Así fue encasillado por muchos años por la crítica del cine. Pero también, mientras era encasillado de esa manera, dejó ver otros rasgos de su personalidad. La paciencia, el autocontrol y la no necesidad de justificarse. En una presentación de los Oscars, fue requerido de urgencia para reemplazar al presentador que no llegaba. Y allí mostró una faceta desconocida, donde fue divertido, cosa que no se le había visto antes. Tanto que los periódicos al día siguiente lo catalogaban como Eastwood, también puede ser divertido. Sus expresiones sugieren personajes introspectivos y misteriosos. Aunque como actor no desplegaba un gran abanico de registros interpretativos. Sus siguientes películas, así como la anécdota de los Oscars, fueron evidenciando que su fuerte no era la capacidad interpretativa, sino su presencia escénica. Si tú estás relacionado con el teatro, sabes que esto es cierto. Y bueno, si no estuvieras, sabes que hay personas que con solo su presencia producen magia. Esta presencia no es exclusiva de los actores. También es posible entrenarla en cualquier persona. Esta presencia, dicen los maestros de teatro, que se va logrando con la práctica de la improvisación. Porque de esta manera se logra aflorar la personalidad propia. Es la acción de descubrir la energía no amaestrada y así descartar los modelos impuestos. Es decir, lograr la autenticidad como en la terapia Gestalt. Resumiendo, las cualidades como actor o empleado de Eastwood son estas. Poco sensible al que dirán, estilo propio, presencia escénica, contención o también conocido como autocontrol. Sobriedad, poco dado a los artilugios, adornos innecesarios. Atracción por la simplicidad, le huye a los intelectualismos. En las formaciones empresariales, utilizamos la improvisación y el clown para impactar diferentes formas de desarrollar habilidades blandas. Tales como las cualidades de Eastwood. En despertarsentido.com, te ofrecemos una posibilidad de formaciones para trabajar en cuerpo, las emociones y la presencia escénica. Este es el primer podcast de la trilogía, donde cada entrega es una faceta de Eastwood. En este te hablo de como actor empleado. En el siguiente te hablaré como director o directivo. Y en la tercera, como productor o empresario. Clint Eastwood, a la fecha, tiene aproximadamente unos 91 años. Estuvo contigo Álvaro Cardona. Nos escuchamos en los próximos episodios en Despertar con Sentido. Un abrazo. Feliz semana. Estás escuchando Despertar Sentido. Un espacio para conversar sobre coaching, capacitación empresarial y psicoterapia. Coordinan Álvaro Cardona y Gabriel Gómez.